En la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, lucha por su vida Jeringson Morillo Ramírez, de 21 años, quien fue baleado la noche del sábado dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje en la calle 18 con 6 del barrio El Carmen de esta capital. De acuerdo a información recopilada en el lugar de los hechos, de la motocicleta se bajó uno de los sicarios y sin mediar palabras le propinó un disparo en la cabeza, para luego huir del lugar sin poder ser identificado por las personas que se encontraban en el concurrido sector. El hombre quedó gravemente herido sobre el pavimento, por lo que fue auxiliado y trasladado al centro asistencial en una motocicleta, logrando llegar con vida. Al cierre de esta edición, se encontraba bajo pronóstico reservado. De acuerdo al cuerpo médico, esta persona, quien es de nacionalidad venezolana, podría ser intervenida quirúrgicamente en las próximas horas debido a la fractura que sufrió en el cráneo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.